Música Que hoy notificamos al país que iniciamos la construcción y la fundación de una segunda república con el anhelo y la esperanza de alcanzar una vida mejor para todos los peruanos Música El pueblo decide, el pueblo legida y el pueblo gobierna Eso es lo que nos va a llevar adelante esta consigna de nuestra campaña y todo esto a accionar para lograr construir nuestra patria Música Donde se va a establecer que todo contrato lecido al interés nacional tendrá que ser revisado porque no podemos permitir que nos quiten nuestros recursos con tantos fraudes que tienen haciendo una serie de abogados, de estudios de abogados a favor de las grandes corporaciones en contra de los intereses de los urbanos Tendremos que revisar esos contratos para recuperar también nuestras riquezas que nos pertenece acá en los urbanos Música 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 Música